Tengo que tener que encontrar a vos, Martín, el palo CEM, porque estás y lo vemos todos. CEM. Claro, para no estar ahí. Pones por acá y lo grabas acá. Y ahora llevamos papo que tiene para proteger. Es. Uy, está quedando a pala de río. Hoy es la final de la Euro. A las 4. La Euro al Champions. Sí, pero no me interesa. Está bueno. No me interesa. Mi visa. Algunas partidas. Yo no más bien de Alemania con España y el de Francia con... ¿Quién era? Francia. Ah, sí, yo también lo vi un poco. ¿De Francia con quién era el que había ganado? Francia. ¿Con México no? España. Francia, Portugal. Sí, México jugó en la Copa América. México estaba en base de nosotros. No, Francia jugó con Holanda, me parece. No, pero el anteúdo... No, con Holanda no, con... Francia, Portugal. Con países bajos. Y quiero rogarme contra Papé. Con países bajos. Y ganó... Francia por penales. Penal, ¿no? Ahí le quedó Cristiano del penal, ¿viste? La tiró un poco de afuera. Ya, sí. Fue la última Euro de Ronaldo. La última Euro, sí. Va, no sé. Va. Pa' si sigue jugando, llega al Mundial, pero... Como Pepe, que tiene como 42 años y es mucho bueno. Lo que pasa es que el defensor es distinto, porque el defensor solo la revienta para arriba. No se mueve mucho. Y delantero tiene que correr más. Y Villano Ronaldo es delantero. Y hoy el último partido de fideo. Sí, también. Empecemos fideo en la salsa. Oye, ¿no? Ah, bien. Maravilla, amigo. Yo pensé que iba a durar un poco más fuerte o no es química. No, es joven. 26, yo digo. Pero vos que no querías jugar más. Pero se retira de la selección, claro. Va, para el fútbol no es tan joven, pero bueno. Nah, mirá que conozco, pero... Nah, está bien. Ah, igual Di María corre una banda. Puede seguir jugando para mí. Le da. Le da. Por eso te digo. Está re bien, Di María. Está mejor que Messi para mí. Mejor que Messi, Di María. Corre más. Lo que pasa es que Messi cuando era joven corría un montón. Y encima se la pasaba corriendo. Esa le está pasando para ti. Ah, le gustaba correr una banda Y es como cada futbolista Que te gusta correr, correr, correr Hasta que bueno, más adelante Estás cansada de correr Sí, sí, va Un momento Tenés que cambiar el estilo Así o así Porque ya no te da el agar Pero Messi igual puede seguir Jugando, parado a los pases Para ti, sirve como pase Y como Sí, claro, no tipo como pared Además, patea re bien Y la tiro al libre ¿Qué te veis, chino? Madre mía Uno lo traje de Pilar Uno de los verdes Que creo que es mixto Y el otro sí es puro puro Que lo traje de Lignars Cuando, eh, bebito Ah, fui con Había ido con Pablito Me acompañó ¿Cuál es el del puro puro? Sí Es Roen puro puro Vende otros patos Viste el chabón ese Pero no, no aquí se trae Porque Tiene otras razas Una raza que se llama Bali Que son como el Pekín Pero Tiene una peluca en la cabeza Ah, como que tiene ahí adentro No, eh, pero es una peluca más grande Tiene Este escopete Sí es parecido Se llama Bali Son Y también vienen de colores De diferentes colores Gris con Marroncito Tengo el número Lo guardé Es ahí nomás De la estación de Lignars Por General Paz Una escuadra El chabón tiene una granja Ahora No sé Pero la otra vez le pregunté De para ese Bali El chiquitito bebé Desparasitado 10 mil pesos No, no es No, dentro de todo no es caro Porque ese grande sí Sale más Pero ¿El grande cuánto te vete? ¿50 lucas? Y por ahí Están caros los patos De raza No, es un regalo 4 mil De los patos grandes No sé si le afectará Cuando haga Mucho, mucho frío Igual hizo bastante frío 4 grados Bajo cero Menos 4 grados Menos 4 Y estos se estaban bañando igual Porque tienen capa De piel Aparte que tienen La Sí, son de sangre caliente Por eso Y tienen las plumas Imperneables O sea No se mojan la piel Las plumas Solamente Solamente La primer capa De piel De oliva Después la segunda Y nomás Y la tercera Que es la cuarta Capa Que tienen de pelaje Ya la tienen seco Y las patas Bueno No te cuento Porque las patas Puro grosor De piel Un poco ¿Y las gallinas? Las ¿Están en el otro colar allá? No Se las doné a mi tía No tenía Me cansé ¿Viste? Digo Mejor me quedo Con los patos Nomás Que No se me complica Tanto Además El gallo Era molesto Cantaba Todo el día A la mañana Igual No me gusta ¿Viste? Para tenerlo ahí Digo Adentro Se lo di a mi tía Que tiene como un tipo campo Y tiene un montón de gallina Mi tía Además ya es del campo Del Chaco Vive acá Pero Se acostumbró a vivir Al Ambiente del Del campo Entonces Ella ya sabe Tiene un montón de gallina Tiene un montón de gallina Tiene un montón de gallina Y el gallo está ahí re feliz Hay una banda Sí Tiene un patio re grande Tan suelto No han cerrado Los tiene suelto Dijo que sacó cría La trae Sacó unos pollitos Vive acá Vive acá Vitegole Gambetta Por el río Al lado del río Vive Se lo di a ella Además está caro La mezcla Va yo lo consigo Más barato Pero sigue siendo Bastante Va como no trabajo Entonces me cuesta un poco Trabajo fijo Igual lo que gano Con Sí No todos los días No me dura como Dos meses Una bolsa La de 25 kilos Un poco más dura Pues yo le doy No le doy mucho Pues si vos le das A los patos Comen todo el día Comen y comen Y comen Y comen No es que tienen hambre Ellos comen Y comen Guardan en el buche Son automáticos No es que tienen hambre Son así ya Los patos También le gusta El barro Y todo eso El agua Le gusta mucho El agua Si me están pasando Tomando agua acá Toman de la pileta De allá De acá Lo que sobra por ahí ¿Cómo se te escapó uno? Sí No salió El chino ¿Vos con casualidad Tienes la pelota? ¿Eh? ¿Tienes pelota para apretar? ¿Qué me filmás? Sí, tengo Pero no la va a pinchar No Es para la acción De en el playboy ¿Está pinchada o no? No Esa pelota me la gané Yo fui a con vos La escaloneta oficial Ah, cierto que fuimos Allá Por Juan B. Justo No Ah, sí Juan B. Justo La paternal Re lejos Por una pelota Todo por una bocha No, te dio una remera También, creo La pelota, la remera ¿Qué más te había dado? Por favor